A la clínica Erasmo de Valledupar fue trasladado el sábado pasado una bebé de año y medio que fue encontrada flotando en una sequía ubicada en el corrimiento del Jabo, al norte de Valledupar. La infante ingresó sin signos vitales. Se conoció por parte de las autoridades que la pequeña víctima, hija de los administradores de una casa campo situada a pocos kilómetros de la cabecera municipal, en medio de un descuido de sus padres, decidió caminar por lo menos 50 metros hasta caer en la zanga. A los pocos minutos, cuando los progenitores de la niña anotaron su ausencia, decidieron buscarla en diferentes lugares aledaños a la propiedad hasta que fue divisada en el agua. El papá de la niña se adentró al pequeño afluente, la tomó de sus propias manos, la sacó y rápidamente la trasladó hasta la clínica Erasmo de Valledupar, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Al centro asistencial hizo presencia personal de infancia y adolescencia de la Policía Nacional para indagar el hecho. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo del funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor.